Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, entonces en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal, entonces lo más importante cuando empiezan el video, ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campana activada van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, aprenden la campana, no se olviden. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Veamos, la idea es dominar obviamente todas estas mierdas que hay acá, que son millones Y esta es una de las que he estado como lidiando Así que nada, vamos a ver qué onda Este tipo está que me jode What are you doing, man? 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 Aún no entiendo mucho del bloqueo, así que es una de las cosas que me está fallando últimamente O sea, que me falla siempre, la verdad, no No es que me falle nunca Oh, fiero en eso Me hizo el rompe, el rompe mierda Me cagó Ya me ganó Puta, de aquí a que yo se la quite es complicadísimo, en serio Tal vez si tuviera a 2k aquí, a uno de los tipos que crearon el juego enseñándome cómo jugar esta mierda Podría Ahora, no No ha sido tan malo, entre comillas Entre comillas, igual me va a ganar, pero Nada que hacer Igual me gano No ha sido tan malo, fíjense Está subiendo todo, fíjense Tomo un café, tomo un jugo, tomo un café, tomo un jugo Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Entonces, situaciones de contra-attaque 2-3 Le metí Oh, casi Oh, casi No 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 puedo creerlo Uh, bien 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 Uh, por lo menos no me ha ido mal No estuvo tan mal, la verdad Juega un partido de exhibición 5 contra 5 Ok Partido de exhibición Partido de exhibición Oh, partieron ellos. No. Este equipo siempre es, bueno, siempre es el mismo equipo con el que nos enfrentamos, la verdad. No cambia mucho. Ahí me hubieran pasado una penalización por no cubrir. Una penalización por estar parado. Ay, la metió el hijo de perra, no puedo creerlo. Mi grave problema es que no me encesto. Ese es mi grave problema. Y cuando encesto tampoco es que ayude mucho, porque pareciera que también tengo que compartir con el resto. O sea, no solamente yo puedo jugar en la cancha. Que es lo que me está pasando a mí. Quiero yo como meter todo y no puedo, o sea. Yo creo que ese es uno de mis graves problemas. Que onda, man. En serio. Eso mismo tenía que hacer Ese tipo es experto O sea, no siempre la mete Pero cuando la mete, la mete La palabra O sea, no insulto a nadie Por si acaso Si no, después siempre hay alguien que piensa que Insulto a alguien Ah, ah, ya go Ok, hay seis Uy, da igual tendríamos que todavía Avanzar un poco más O sea, tendríamos que Ya, ni siquiera Ahora no ganamos ya, imposible Tendríamos que incestar un triple Yo creo Un triple 8, 9, 10 Bueno, igual necesitamos un triple Y queda súper poco Se ponen a hacer tiempo Y eso es lo de testo En serio, miren Miren cómo hace tiempo Hacen tiempo Quedan diez segundos Diez putos segundos Seis segundos Y ya está Se acabó No importa Nada que se puede hacer Lo que me gusta Lo que me gusta igual es Bastante Es que A pesar de que Por ejemplo Yo Haga una práctica Igual gano Igual gano puntaje Y lo sucede lo mismo En los partidos Pero yo creo que En los partidos Debería también No solamente Intentar meter yo Punto Sino que Dar pases ¿Me entienden? Si no doy pases No voy a ganar asistencias Si no gano asistencias No voy a jugar bien No siempre voy a poder Meter yo ¿Me entienden? El partido anterior Metí siete O creo que más No sé Y ni con eso Salí bien ¿Me entienden? O sea Eso demuestra De que realmente Uno tiene que Dar pases O sea O jugar con el equipo No es solamente Tú, tú, tú En este caso Por lo menos ¿Cómo es? Guau Especial Como es un equipo Tiene que ser así Ahora En defensa Yo soy pésimo Así que gracias a Dios No soy defensa Pero Soy malo 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 Punto Lo deberían haber contado En serio Y no No la metí Ni siquiera Y no voy a ganar nada O no sé si gane La verdad Fallé en los Tres que tiré Por lo menos Fallé Tres o cuatro No sé Tres Ahora va a ir Este es el cuarto Ojalá que este Lo venceste Porque No sería una mierda O sea Ya es una mierda De hecho Y fue falta Entonces Veamos cuánto gané Probablemente gané nada Nada Me dije Probablemente gané Nada ¿Qué es esta mierda? Y esto lo intenté Hacer Y un par de veces Me sale bien Entonces aquí Acá hay un juego De movimiento Que se hace Y es bastante Importante O sea Que acá Si se utiliza El stick Se utiliza El stick Para hacer ese Movimiento Ahora All day Intentos Uno Me salió mal Ahí No estuvo mal La verdad No Para nada Pero gané Cero estrellas ¿Por qué motivo? No lo sé Porque creo que Creo que te exigen Una cantidad de puntos No tengo idea Porque cuando hago 14 por ejemplo Y te hagan puntos Esa es la cosa No sé No sé la verdad Creo que cuando hago 14 puntos Si te hagan puntos No sé No sé Que me sale No sé Qué me sale Esa es una No sé En la есь ya entonces bueno vamos a dejar de lado ya el entrenamiento que igual me gusta obvio fíjense que hay un montón de gente jugando a pesar de todo no sé si un montón montón pero si hay gente jugando ahora este juego como les dije en un momento es infinito o sea no tiene término para nada no sacaba definitivamente creo que no sacaba no tiene un término a menos que llegues a 99 y tengas todos los stats pero para eso por lo menos para mí que yo no voy a pagar nada es falta mucho entonces ni siquiera sé si es que voy a lograr llegar a eso yo generalmente igual me aburro de algunos juegos y los dejo de jugar un tiempo y tal vez más adelante los juegos de nuevo no sé la verdad que es bien relativo no por lo menos este espero espero no aburrirme la verdad por lo menos hasta el momento me guste me agrada bastante nada que decir tengo 93 de energía desde mejora bastante la verdad en serio y eso son mis habilidades vamos a jugar para atrás ahí ven mi cama todo hecha mierda vamos a pasar esto porque solamente lo estaba esperando para cargar voy a intentar jugar más con el equipo y no no ir tanto yo solo si veo que no tengo posibilidad la va a pasar en serio se lo juro que voy a hacer eso ahora hay otra seguridad ese no estaba hay una cortina Bien. Vamos a partir. Me da la de escuchar la canción y toda la mierda. Vamos a pasarlo. Golden State Warriors. Los Warriors son complicados. Hemos ganado 3 partidos y hemos perdido 13. Estamos décimamente mal, pero no importa. Primer cuarto de juego y se han jugado poco menos de 3 minutos y medio. Vamos 16, 16. Los Warriors son muy buenos, en serio. Y se ponen en cabeza. Aquí tenemos a Wells. Aún está buscando su primera canasta. El balón le llega a Baker. Hacia la zona exterior derecha. Mirotic. Baker, defendido por West. Fíjense que yo al dar pase, automáticamente agarro más puntaje. Se juega un triple. Ese rechace es para Mirotic. No es habitual verle fallar tiros estando tan solo. Aquí está Wells. Y nos fijamos en sus números. Anota alrededor de 6 puntos y medio por partido. Saca hacia adelante. En cesta. Están muy enchufados en los primeros minutos. Los dos equipos están anotando mucho. Ahora juegan los Bulls. El balón le llega a Mirotic. Hay 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Adentro. Buena canasta de Wells. Este es difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. Jugada de Golden State. Tal vez no estoy metiendo yo puntos. Estar. 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 El Roby. El Roby. Nuevamente. Estar. El Roby. Estar. Estamos bajo techo pero está cayendo una lluvia de triples Están masacrando al rival desde fuera Salen corriendo Con la bomba Falla pero pidan falta Tendrá dos tiros libres Primera vez que acude a la línea de personal en este partido Los va a meter Eso estaba claro Falta Falta No soy el mejor Y ahí me la Me la des cuenta Me quitan dos Me quitan dos porque Bien nos ha contado No se asusta por muy intensa que sea la defensa Por ahora lleva cero de dos desde la línea No es su mejor estadística Me refiero a su rendimiento con la personal Por supuesto, cifras muy bajas En el primer cuarto no provocó ningún tiro libre Pero lo está solucionando El balón le llega a Green Segundo cuarto Ya ha pasado el minuto y medio de juego Sigue buscando su primera canasta Tras fallar este tiro Cero de dos Aquí tenemos a Baker Cubierto por Green Vamos, vamos Se ha convertido en un anotador muy regular Y promedia más de 13 puntos por partido Anota el tiro Pondexter Le dieron demasiado espacio para tirar Bien, bien Eso fue muy bueno JL va a ser la pelota atrativo No se van Deja de jugar a los locos cuando tengamos ganas Entramos en el tercer cuarto de un partido Que está siendo muy bien No estamos tan mal La verdad Son los Warriors quienes se llevan esta victoria ¡Ah! ¡Ah! Asistencia 2 ¿Estás en el NBA DJ Superstar? No se, supuestamente estoy mejor No se, supuestamente estoy mejor No ha pasado nada interesante Oh, no ha pasado nada interesante La verdad No ha pasado nada interesante Vamos a esperar esto chicos Entonces yo creo que eso va a ser por el día de hoy la verdad chicos Así que nada ya saben suscríbanse, dejen like, comenten por el video, compartan el canal Y aprieten la campana arriba, los veos, cuídense